¿Qué pasa con la inoperancia del gobierno y las necesidades de hombres y mujeres en nuestro país? Frente a la inoperancia del gobierno y a las necesidades de hombres y mujeres en nuestro país, se hace casi inevitable tener que respaldar este segundo 10%. Es impresionante cómo los ministros y el propio presidente Sebastián Piñera no entienden el drama que está viviendo la clase media de nuestro país. No califica para los bonos, no tiene préstamos y está a puertas de tener que perder su casa. Creemos que es fundamental que el presidente entienda que se hace urgente una ayuda directa a hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Tal como están las cosas, es inevitable que aprobemos este retiro del 10% 2.0. ¡Gracias!